para empezar a pensar o empezar a probar estrategias que son estrategias a veces de reflexión, de pensamiento y también de comunicación. Y en nuestro caso estamos pensando, estamos abordando esta temática en un contexto que va hacia la comunicación con las personas buscando poner en juego tanto los conocimientos específicos como las experiencias particulares. En este sentido fue que mi propuesta para el recurso se ubicó en este tema de la cocina para localizarnos en lo más cotidiano, lo más simple de todos los días y al mismo tiempo explorar desde ahí dimensiones históricas o arqueológicas. Entonces, esta propuesta, yo estoy insistiendo en la integración para traer dos cosas. Por un lado, lo que ha sido el recorrido del curso. Si ven vínculos que quieran traer, si encuentran algún puente que vean que sea importante colocar, es el momento. Voy a tomar una metáfora bonita de la cocina que es el sentarse a la mesa. Es la mesa como espacio de reunión, como para que piensen que en esta sesión estamos sentándonos a una mesa en común. Y el otro elemento que estoy invitando, que estamos invitando a traer, tiene que ver con las experiencias. Porque de lo que yo voy a hablar acá, sé que todas las personas presentes saben. Entonces, este conocimiento que ya se tiene, también puede ser traído, también puede ser considerado para tener una discusión que, bueno, espero que sea productiva. Entonces, esta presentación, como ya anticipó Hugo, se llama La cocina y el papel de la mujer ayer y hoy. Pero fíjense que el subtítulo dice, ya un poco más de información, ¿no? Conocimiento tradicional, cocina y género en las cocinas tradicionales mexicanas. Y acá estamos empezando a entrar en lo que van a ser los núcleos conceptuales, los núcleos teóricos de este abordaje, de esta propuesta. Por un lado, los conocimientos tradicionales. ¿A qué nos referimos con conocimientos tradicionales? No lo voy a definir ahora, pero quiero que lo vayan pensando para que quede esta pregunta de alguna manera sonando y puedan quizás dentro de un ratito o dos o tres, empezar a proponer propuestas o alguna mirada también. Cocina y género en las cocinas tradicionales mexicanas. O sea, hay unas cocinas tradicionales mexicanas que ya las conocemos, no tengo duda de eso. Pero al mismo tiempo, esto que tenemos tan naturalizado, necesitamos desarmarlo y entender que también es una construcción históricamente datada, la cocina tradicional. Y también en este sentido, también por estar históricamente datada, tiene un contenido conceptual, una definición. Las cocinas tradicionales mexicanas las vamos a tomar en un reto más. Y ahora voy desarmando este subtítulo para pasar a esta relación cocina y género. Y antes de pasar, de tomar el segundo de los términos, género, vamos hacia cocina. Entonces ahora sí, avanzamos una diapositiva. Y vamos a esta pregunta. ¿Qué entendemos por cocina? ¿Qué es la cocina? Y el asunto es que por cocina entendemos diversas cosas y es una palabra que cotidianamente usamos. Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Yo estoy tomando acá una definición de la bibliografía. Hay un resumen, una selección bibliográfica al final, también se puede ampliar, pero al final de la presentación está. Entonces, cocina es todo aquello que incluye, desde los procesos de elección de los alimentos básicos, según las disponibilidades del medio, su manipulación y tratamiento, los principios de condimentación propios de cada sociedad, que proporcionan los sabores, que identifican los platos como propios, hasta el conjunto de procedimientos y reglas culinarias que definen el número de comidas diarias, los tipos de comensalidad, esto quiere decir, con quién comer, en qué situación social, de qué manera, con qué significado, la observación de tabúes, o la valoración moral, dietética, económica, o festiva de los platos. La cocina define lo que es comestible y lo que no, y construye también un conjunto de preferencias, a versiones alimentarias, a través de los saberes, habilidades y técnicas transmitidas de generación en generación, basadas en la experiencia de nuestros antepasados, y también las que son aprendidas por nosotras y por nosotros como miembros activos de una sociedad. Entonces, hay varios componentes, algunos son nutricionales, otros son sociales, otros son de habilidades técnicas, y otros tienen que ver con la transmisión de todo este conjunto de cosas. Por todo esto, decimos que la cocina, lo que entendemos por cocina, es un hecho social integral de primer orden. tramas complejas, podríamos decir, que son, que ponen en tensión, que ponen en tensión los polos, que a veces vemos como contrapuestos, y que no lo son tanto, o que quizás podemos pensarlos como polos, pero que constantemente dialogan, entre lo que es natural y lo que es cultural, entre lo que es deseo y lo que es realidad, y entre lo que es el gusto y lo que es la necesidad. Y esto es bien importante para pensarlo, para ser pensado cuando hablamos de cocina, porque hay una interpretación desde la nutrición, que no es que no sea válida, pero sería este polo de la necesidad, que al mismo tiempo se contrapone con el gusto. Podemos necesitar el alimento, pero vamos a hacer elecciones basadas en el gusto, y acá aparece una negociación, que está mediada por los elementos culturales. Entonces, es la cultura, en estas tensiones que estoy marcando, la natural, lo cultural, el gusto, la necesidad, la cultura es la que va a describir, este proceso mediante el cual, los alimentos van a ser preparados, la forma como van a ser incluso estéticamente presentados a la mesa. Y todo esto, todos estos procesos que estamos mencionando, ocurren en el lugar que podríamos decir que es el más importante de la casa. Y también llamamos cocina. Y bueno, parece que tuviéramos hasta acá una gran redundancia terminológica, pero de alguna manera, hay una, una de las propuestas de lo que es la antropología de la alimentación, es hablar de cocina. Hablar de cocina para situarnos, no en un plano de la alimentación, como se decía antes, sino más en el plano de la materialidad, de lo cotidiano, de lo corporal incluso. Y entonces, ahí es que entra este, esta propuesta de hablar de cocina. algo que parece quizás poco académico para lo que son estas, no sé, estas palabras más rebuscadas, es una palabra simple cotidiana, pero que acá definimos e integramos todos estos aspectos que mencionamos recién. Y la cocina, claro, tiene mucho que ver con las mujeres. Podemos avanzar una diapositiva para ir colocando un poco más estos conceptos. Porque decimos que la cocina, yo decía, conocimientos tradicionales, cocina y género. La cocina tiene que ver con las mujeres desde el punto, desde un punto de vista de la organización de los roles domésticos en sociedades tradicionales y en particular pensando en las sociedades mesoamericanas. Y acá, este vínculo es un vínculo que es histórico. No estamos diciendo que tiene que ver con el deber ser de la sociedad, sino que estamos partiendo de una aproximación histórica en un sentido amplio. Y esto se ha enunciado como el binomio mujer-cocina. Para, no como una manera de esencializarlo, no estoy diciendo que naturalmente estemos ligados a las cocinas, históricamente y tradicionalmente sí. Y esto, nombrarlo de esta manera nos permite pensar que las mujeres se han relacionado históricamente con las cocinas, haciendo posible a través de esta relación por un lado la innovación y por otro lado el sostenimiento o el sostén de las dietas y no solamente de las dietas, sino también de la biodiversidad local. Es el aprovechamiento de los recursos y en ese aprovechamiento de los recursos una reproducción de los mismos recursos. Y de esta manera se fueron convirtiendo los conocimientos y las experiencias en recursos para la sobrevivencia y para enfrentar los embates de importantes transformaciones económicas y culturales. Terminan siendo desarrollos de estrategias. En estas estrategias la cocina el acto de cocinar aparece como el punto medio en una gran cadena de actividades que incluye que excede al acto de cocinar. Como decíamos en esta definición de cocina tenemos la producción la selección y luego la elaboración de alimentos hasta llegar al consumo. Lo que estamos viendo ahora es que esto también se relaciona con cierta biodiversidad. Ahora yendo un poco hacia Mesoamérica lo que vamos a ver es que en los distintos momentos de la historia mesoamericana o de la historia de Mesoamérica las mujeres campesinas e indígenas fueron las que se encargaron de cuidar de alguna manera de cuidar y reproducir sistemas de creencias tradiciones costumbres la cocina y su comida la milpa el cuidado de la milpa los los pequeños cultivos o la pequeña cría de animales de traspatio y asociado a esto formas de ritualidad doméstica. Este tipo de trabajos refuerzan identidad de una manera a nivel familiar comunal y consolidan y consolidan al mismo tiempo a la cocina como un espacio social. Hay una relación muy importante entonces entre cocina biodiversidad y género que coloca a las mujeres en el centro de este de esta trama en el centro de este entramado y que nos puede llegar a pensar y a plantear diferentes problemáticas. Si las formas de producción elaboración de alimentos y consumo tradicional sostiene cierta biodiversidad ¿qué pasa cuando esa biodiversidad empieza a ser amenazada o qué pasa con la biodiversidad en una relación inversa qué pasa con la biodiversidad cuando las costumbres los hábitos o las tradiciones son abandonadas se transforman y esto lo voy comentando también ahora como para que lo podamos pensar o debatir si quieren más adelante entonces pensando en estas relaciones entre biodiversidad una historia cultural y las relaciones de género que acá voy a hacer otro una pequeña un pequeño paréntesis hoy en día estamos y en el curso me imagino que ya lo habrán hablado también estamos hablando de género muy asiduamente cuando hablamos de género no es lo mismo género con mujeres disculpen si estoy diciendo redundante pero es un minutito cuando hablamos de género es la manera en que cada sociedad construye representaciones formas de actuar formas expectativas comportamientos asociados para hombres para mujeres o incluso puede ser para otro género y las relaciones de género tienen un componente que es de desigualdad un componente de relaciones de poder John Scott una de las primeras autoras que logró una definición de género en las ciencias sociales dijo que el género es una forma primaria de las relaciones de poder esto es convertir la diferencia sexual en desigualdades y es solo una nota para que vayamos teniendo elementos conceptos que podamos poner en juego después en una discusión pero principalmente es una provocación lo que quiero hacer es una invitación a pensar esta relación entre biodiversidad cocina y género asociada a un concepto muy conocido que es el de Mesoamérica ahora entonces podemos continuar Mesoamérica recién dije que actualmente siempre estamos hablando de género en los medios de comunicación en las escuelas esto es de todo el tiempo Mesoamérica con el concepto de Mesoamérica ha pasado algo parecido la propuesta conceptual fue de Paul Kirchhoff originariamente en 1943 y es una propuesta que él hace para intentar resolver un problema de clasificación de división regional de América que veía que no funcionaba y que entonces el problema era que había un espacio que se mostraba con cohesión y que sin embargo terminaba escapando a las divisiones que se venían utilizando a las clasificaciones que hasta ese momento teníamos y para esto hace una propuesta que es definir un área cultural Mesoamérica es un área cultural acá también sé que estoy hablando de cosas conocidas pero lo estoy trayendo a propósito para repasar o para traer las cosas que parecen evidentes que parecen ya sabidas y que quizás podamos escudriñar un poquito más entonces Mesoamérica es un área cultural en este sentido es una delimitación espacial pero los límites de esta área cultural no son ni fijos ni de alguna manera podríamos decir cerrados ¿por qué? porque lo que la define es el hecho de compartir una cantidad de rasgos una cantidad de características entonces vamos por acá Mesoamérica muy brevemente lo que dice Paul Chirchoff es que es una región cuyos habitantes se vieron unidos por una historia en común que los diferenció de un conjunto de otras tribus y que quedaron en sus movimientos migratorios confinados por regla general al espacio mesoamericano una vez que entraban en esta órbita y toma como estrategia para esta definición tres tipos de rasgos y el primero de ellos es el que me interesa en esta oportunidad o dos de ellos vamos a ir repasando que son los caracteres los elementos que son solamente mesoamericanos exclusivos luego los elementos que son mesoamericanos pero también compartidos por otros espacios y finalmente los elementos que son ausentes en esta región y por supuesto no voy a repasarlos todos sino que vamos a voy a nombrar a modo de ejemplo para retomar qué pasa con estos elementos cuáles son los elementos exclusivamente mesoamericanos que de alguna manera van a ser los diacríticos que nos van a separar el área y él empieza diciendo el uso del bastón plantador de cierta forma la coa la construcción de chinampas el cultivo de la chía y su uso para bebida luz y para aceite para dar lustre a ciertas pinturas el cultivo del maguey para agua miel arrope pulque y papel el cultivo del cacao que no es originario de Mesoamérica pero finalmente su cultivo si termina siendo algo que define esta región la molienda nos quedamos un poquito vamos a esperar un poquito no nos adelantemos mucho la molienda del maíz cocido con ceniza o cal y me voy a detener acá porque este último punto la técnica para moler el maíz que va cocido previamente con cal que yo sé que todos acá y todas sabemos que estamos hablando de la nixtamalización es una creación mesoamericana y esta creación mesoamericana es tan característica que está incluida en este conjunto de rasgos diacríticos exclusivos que nos definen la región curiosamente vamos a ver que tiene muchísima relación con estos conocimientos tradicionales la biodiversidad del género que estábamos nombrando hace un ratito ahora si vamos a la a la diapositiva anterior 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 ahí la del maíz una de las características de esta región es haber sido centro de domesticación del maíz lo que la la imagen que continúa que tiene la diversidad de especies de maíz de variedades de maíz en mesoamérica es uno de los elementos principales que tienen los arqueólogos para identificar las los centros de domesticación donde tenemos la mayor diversidad y al mismo tiempo donde podemos identificar a grupos ancestrales en el caso del maíz se trata del teo simple y la región de Tehuacán Huaycatlán la que se ha identificado ya hace varias décadas atrás como centro de domesticación este cultivo del maíz es muy característico de mesoamérica de toda la historia mesoamericana fuertemente presente en el México en la actualidad también fuertemente presente pero no es exclusivo el proceso de domesticación esto lo quiero nombrar también para traer para vincular nuevamente estoy colocando cosas sobre la mesa el proceso de domesticación se dice que tiene una antigüedad que puede tener una antigüedad de unos 10.000 años puede ser menos ¿no? ahora vamos a traer otro otro elemento que también tiene una gran antigüedad si vamos un poquito más adelante otro otra técnica que es una técnica de cultivo que es típicamente mesoamericana pero no es exclusiva de mesoamérica es la milpa y la milpa se define como esta técnica de cultivo por asociación la asociación incluye una variedad de plantas que además pueden variar según la estación pueden variar según el momento del año pero fundamentalmente se trata de la organización en el espacio y también en cuanto al aprovechamiento de nutrientes de la planta de maíz que crece hacia arriba las calabazas y los frijoles y ahora avanzamos un poquito más y un poquito más y llegamos a esta a a este punto de vamos estamos queriendo hilar un poco más fino estamos queriendo meternos en qué es lo que es característicamente mesoamericano disculpen que yo tomé este esta clasificación este esquema que ven acá de un texto que estaba en inglés entonces por eso está todo en inglés pero bueno excepto las cosas que acaban siendo muy mexicanas pero acá se está hablando de un complejo del maíz que incluye la 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 selección la producción de la planta pero luego va desgranándose va dividiéndose según la manera de prepararlo y acá tenemos que fíjense desde arriba hacia abajo vamos saliendo de este de los de la mazorca teniendo lo podemos consumir con una preparación con un grado de con una cantidad de procesos menor y tenemos la primera fase donde lo cocinamos simplemente con un bracero utilizando un bracero y ahí tenemos cañuelo totomás los celotes no camagua y luego en el mismo bracero vamos a preparar el último que aparecen en este primer nivel que es el nixtamal a partir del nixtamal es que pasamos se pasa a definir esto que se llama como el complejo de molienda dentro del gran complejo del maíz vamos a tener una cantidad de alimentos que van a requerir para su elaboración la molienda y la nixtamalización para esto entra en escena el metate y ahí tenemos la masa el nejayote y el pozole y luego van a ver que desde la masa vamos teniendo una nueva división hacia las tortillas hacia los tlacoyos los tamales y los atoles y se van incorporando nuevos elementos los que están en la columna de la derecha estos estos materiales que utilizamos en la cocina el metate el metlapil que es la mano como ya saben bueno el comal y machijil ahora este complejo este complejo de la molienda que dijimos que define a Mesoamérica no es el único yo no estoy queriendo decir con esto que sea lo único que define al área mesoamericana pero estoy haciendo una propuesta que nos permite de alguna manera jugar con la definición de Mesoamérica colocando elementos materiales y preguntándonos cuándo aparecen y preguntándonos al mismo tiempo quién los utiliza y también qué implicaciones tiene esto para la biodiversidad para la historia de la biodiversidad y para la un análisis o una una indagación que busca visibilizar y al mismo tiempo visibilizar analizar y dar un lugar a las mujeres entonces antes de continuar esta enorme diversidad que nos presenta se nos presenta a través de este cuadro nos permite pensar en este centro en este gran centro de domesticación del maíz con el vínculo social ¿no? el maíz sin ninguna duda forma las sociedades mesoamericanas y el desarrollo de los grandes grupos culturales se fundamentó en el cultivo y aprovechamiento del grano con diferentes técnicas entender la importancia para entender al entender la importancia del maíz también también debemos observar la distribución de las variedades y cómo esta distribución de las variedades está interactuando con la gastronomía en tiempos pasados y presentes yo estoy insistiendo en esto porque por un lado a mí me gusta mucho el trabajo interdisciplinario y por otro realmente creo que ayuda muchísimo que abre la mirada a otras indagaciones pensar lo cultural pero pensar este concepto de biodiversidad e incluso el concepto de Mesoamérica porque ahora si vamos hacia atrás brevemente solamente pensando en el mapa de Mesoamérica solo recordarlo Mesoamérica además de ser un área cultural en los años 90 a principios de los años 90 fue tomada fue llevado el concepto de Mesoamérica hacia la biología y en la biología se llegó se pudo definir Mesoamérica como un espacio de biodiversidad que más recientemente le llevó a México llevó a México a tener la nominación como país mega diverso y la región el espacio de Mesoamérica se considera un hotspot de biodiversidad esto cuando yo lo encuentro muy muy llamativo porque cuando si transitamos espacios disciplinares específicos no nos damos cuenta de cuánto dialogan incluso conceptualmente y de qué forma yo digo incluso conceptualmente porque en realidad el verdadero diálogo se da a través de las prácticas sociales y la historia de los ecosistemas entonces esta condición de la megadiversidad mexicana permitió la evolución de una cocina y al mismo tiempo la cocina apoyó fomentó y sustentó la biodiversidad no siempre no siempre funciona de esta manera en algunos casos la cocina puede disminuir la biodiversidad pero vamos a dejar esta esta propuesta de pensar biodiversidad cocinas y una historia en común para ir pensando las cosas bueno ahora avanzamos un poquito más el metate y mano o metat y metapil metapil yo digo son elementos conocidos bien partimos de una imagen de una imagen presente y nos vamos hacia atrás tenemos esta primera imagen de una mujer moliendo en el metate el peinado tradicional la elaboración también de comidas tradicionales bien es partir de lo conocido sabiendo que esto de esta manera se continúa haciendo no es exclusivo ya ¿no? y otros elementos pensar en esto en qué momento utilizar el nixtamal si no es no se escucha nada algo pasó porque no tenemos ya sí a ver déjenme le mando un mensaje a ver qué pasó yo creo que ha de ser su internet un segundo sí ya está se desconectó hola ya te escuchamos de nuevo bueno sí no sé si fue mi computadora que se desconectó pero bueno disculpas Bernadino de Sahagún trabajó en el centro de México con informantes nahuas y fue recolectando muchísima información del más diverso orden y entre ellas aparecen el proceso de nixtamalización perdón acá tenemos un comentario ahí yo estoy ahí me dicen bueno cuál es estamos hablando del nixtamal y cómo es que se prepara entonces lo que se hace es poner en una olla de barro tradicionalmente granos de maíz seco el maíz se cultiva se produce en gran cantidad cuando está maduro tenemos una producción grande ahí hay aprovechamiento del maíz fresco no se pueden consumir los elotes pero lo que lo que tenemos en exceso ese excedente se deja secar y luego ese maíz seco se va a hidratar y se va a hidratar a través de este proceso que es colocarlo a cocinar un poquito en agua hirviendo no demasiado no tiene que cocinarse demasiado pero va hirviendo con un control y al agua se le agrega cal o se le agregan cenizas que tienen un pH mucho más alcalino y que en este proceso permiten dos cosas por un lado ablandar el grano de maíz y que pueda quitarse la cáscara externa las mujeres lo que hacen es empezar a frotarlo con las manos a frotar los granos y ahí salen las capitas externas y queda la parte blanda y además lo que pasa con esto es que disponibiliza biodisponibiliza un aminoácido que es la niacina y hace que el maíz sea mucho más nutritivo de esta manera al consumir maíz y frijoles el aporte de aminoácidos resulta muy completo en sociedades que no tienen la técnica de la nixtamalización o que no la tenían porque hoy en día el maíz por ejemplo que se vende en Europa ya está nixtamalizado el consumo intensivo de maíz lleva a un déficit nutricional y esto se puede ver arqueológicamente pasa en Argentina en excavaciones arqueológicas en Argentina se puede llegar a ver en los restos humanos problemas de nutrición que se entiende que estaban pasando por esto por consumir maíz sin nixtamalizar y consumirlo intensivamente se les sacan estos pellejitos al grano de maíz y de ahí ya limpio pasa al molino hoy en día o al metate que es el antiguo molino mesoamericano podemos entonces pasar una diapositiva más esta técnica fíjense que aparece acá completa en las dos imágenes que pusimos que son del Códice Florentino en la primera la mujer está echando los granos de maíz a la olla que se cocina donde se va a cocinar con calocenizas bueno por eso digo que tradicionalmente lo más común son las cenizas hoy en día sí podemos tener podemos pensar que la cal es más común pero donde el fogón es a leña lo más disponible lo más fácil de utilizar son las propias cenizas y sí tiene que ser una cal que pueda ser utilizada para alimentación y en el caso de México ahí no sé dónde se compra pero sí es se puede reemplazar es muy seguramente alguien más acá en el grupo puede decir dónde es que se consigue cómo es que funcionan las ciudades para mí acaba siendo muy característico el olor estando en México el olor en las calles de esa humedad casi que se siente con las tortillerías en tiempos prehispánicos cenizas y la ceniza la propia ceniza del fogón de leña como elemento preferencial o sea es casi lo más evidente porque estamos cocinando estamos ahí aunque podamos pudiéramos ir hasta un espacio donde sabemos que hay que el mineral está disponible porque la cal es un mineral hoy en día se explota de esa manera se limpia aunque lo podamos conseguir así lo más evidente es el propio fogón y todo sí se sigue consiguiendo en las canteras quise decir canteras y lugares de minerales lo más simple va a ser lo que las personas van a optar por hacer y en este caso pensemos en este contexto la cocina lo que se llama cocina de humo fogón a leña nos deja cenizas esas cenizas son utilizadas y el grano seco de maíz se puede utilizar todo el año y esto es lo principal lo fundamental por eso es que el maíz es sustento de sociedades con desarrollos estatales por poder producir y acumular entonces tenemos ya siglo XVI una de las mujeres arroja los granos de maíz para producir el nixtamal y la otra al ladito está moliéndolo en el metate para que de ahí salgan la masa de las tortillas o de todo lo demás que vimos que se hacen nos vamos a la siguiente acá tenemos otro metate perfectamente identificable en este caso entre 1200 y 600 años antes de Cristo un metate encontrado en la venta bien nos estamos yendo más hacia atrás y más hacia atrás también habría metates sí no hay metates que se hayan encontrado con la misma antigüedad que se le da al proceso de domesticación del maíz pero de 7000 años 5000 7000 años sí ya hay piedras que se identifican claramente como metates con este desgaste producido por el uso con diferencia de que los metates más antiguos vienen las patitas y posteriormente las van llorando entonces entonces eh así en mitad es un elemento fundamental para entonces asocian tempranamente con educación del maíz ¿no? de repente nos llega y que en metate desado por las mujeres generalmente me resultó interesante nos armamos América a través de un elemento claro bueno la primisola de Yucatán es un basamento de cálcio básicamente gracias por el aporte pensar Mesoamérica de un elemento y jugar con la definición y jugar con el lugar que van a tener las mujeres en esta definición entonces ahora vamos a tomar otro concepto vamos a avanzar una diapositiva más y a pensar un poquito más en esto del patrimonio este vínculo en lo cultural y lo biológico donde estamos preguntándonos constantemente por las mujeres nos va a llevar al concepto del patrimonio biocultural patrimonio biocultural es un concepto que es más reciente que me imagino que trabajando con patrimonio también están familiarizados y familiarizadas a utilizarlo que me parece que puede ser clave para entrar en este juego de vínculos el patrimonio biocultural entonces estoy acá tomando la definición que utiliza la Conavio es el conocimiento y prácticas ecológicas locales la riqueza biológica asociada ecosistemas especies y diversidad genética la formación de rasgos de paisaje y paisajes culturales así como también la herencia memoria y prácticas vivas de los ambientes manejados o construidos y si querés Hugo podemos avanzar un poquito más entonces el patrimonio biocultural y un poquito más también está incluyendo varios aspectos que están interrelacionados incluyéndose unos en otros en la base de estas interacciones tenemos las memorias de los ecosistemas las memorias del paisaje las memorias basadas en espacio y estos tres elementos básicos van a componer un análisis integrado del paisaje que nos va a llevar a una responsabilidad del cuidado y el cambio y que conforman finalmente el patrimonio biocultural de todos estos yo me quedo con la primera que es la memoria de los ecosistemas para traer la definición otra vez que son las propiedades biofísicas especies y agentes afectados directa o indirectamente por los humanos muchos ecosistemas han sido manejados por el ser humano por miles de años en algunos casos los ecosistemas se han deteriorado y en otros han mantenido una gran diversidad debido al manejo es muy importante tener en cuenta el conocimiento histórico o sea profundizar el conocimiento histórico de las prácticas y la transformación de los ecosistemas y esto es de alguna forma la enunciación conceptual de lo que veníamos diciendo hace un ratito hay una relación entre biodiversidad género prácticas culturales y esta relación puede es lo que se llama manejo y tenemos lo que dice algunos prefieren usar el concepto asociado del patrimonio natural y cultural para incluir los minerales tal como la cal para el barro para la fabricación de cerámica y el sustrato para la agricultura en general si a mi me parece interesante pensar en esto en que diferencias puede haber si tomamos unos conceptos u otros en este caso fíjense que igualmente hablar de ecosistemas no deja por fuera minerales u otros elementos que el ecosistema no solamente son los componentes bióticos sino también los abióticos ahora me parece bueno gracias por el por el traer esta otra aproximación claro si el ecosistema incluye todo lo más para mí lo más importante acá no es tampoco yo no voy a decir no el patrimonio biocultural es el único que sirve o no lo que me parece que es un desafío importante y al mismo tiempo un camino a lograr y animarnos a quedarnos con distintos conceptos es la integración cuando estamos pensando en distinto interdisciplinario en comunicación con personas que son diversas necesitamos desarrollar necesitamos tomar tener conceptos tener maneras de nombrar las cosas que son juntas y que conceptualmente separamos históricamente separamos académicamente separamos yo tomé acá patrimonio biocultural pero puede ser también de esa manera y no quiero decir que sea lo mismo hay matices y por eso también las ciencias sociales o las ciencias en general van tomando conceptos utilizándolos criticándolos poniéndolos en tensión hasta que ese concepto finalmente da lugar a otra cosa esta idea del patrimonio como como lo que esta herencia a la que le otorgamos un valor que convenimos que debe ser salvaguardada fue la propia idea de patrimonio fue modificándose mucho pasando de esta concepción de un patrimonio como exclusivamente material a un patrimonio que va abriéndose cada vez más lo primero es la incorporación del patrimonio natural del patrimonio cultural inmaterial que se incorpora en el 2003 y en este patrimonio cultural inmaterial se consideran los modos de hacer y acá en los modos de hacer la consideración de los modos de hacer como algo que se puede patrimonializar se empiezan a reconocer las cocinas tradicionales en el caso de la cocina tradicional mexicana el reconocimiento por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial llega en el año 2010 esta idea de los modos de hacer es algo de lo que quiero profundizar hoy porque cuando decimos que la cocina si querés podemos avanzar un poquito para no distraernos avanzamos un poquito más dos diapositivas más cuando decimos que la cocina es patrimonio cultural inmaterial aparecen diversas aparece por un lado me parece algo que nos pone en contacto con algo que lo encontramos o lo vemos materializado la cocina es algo que es la cocina tiene un producto que es material es la comida y esta comida no solo ni siquiera sabemos que es patrimonio podemos tener esta lectura y al mismo tiempo a diferencia de lo que hacemos con cualquier otro elemento que interpretamos como patrimonio a diferencia de eso lo comemos no lo observamos no le sacamos fotos podemos hacer todo esto observarlo sacarle fotos pero al mismo tiempo o después de la foto lo comemos y en este sentido si la diapositiva anterior dice que era estas esto del patrimonio cultural inmaterial este comer no nos pasa con ninguna otra cosa sentir el patrimonio y esto lo estoy diciendo un poquito forzando la definición del patrimonio cultural inmaterial y apelando a nuestras experiencias apelando a nuestras experiencias porque como dije recién es un modo de hacer que da un producto y en este modo en este reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial y de las cocinas surge una figura que es la de las cocineras tradicionales este reconocimiento de que para que este patrimonio este saber hacer se reproduzca y se sostenga se requiere una transmisión y que en el caso del México tradicional o en el caso mesoamericano son las mujeres quienes realizan quienes realizaron y realizan un manejo de recursos nativos que se aplica a la elaboración de alimentos y que además deciden qué alimentos preparar cómo prepararlos cuándo prepararlos todo este reconocimiento llevó a la creación de la figura de las cocineras tradicionales y esto esto es algo que también aunque hoy en día es forma parte de ciertos ciertas rutas gastronómicas que ya están siendo configuradas las cocineras tradicionales tienen una presencia en los estados que también es estás volviéndose más común ¿no? al mismo tiempo la propia figura de la cocinera tradicional tiene que ser considerada fíjense en este caso cómo se compone un conjunto que ofrece una lectura ¿no? estamos viendo acá a una mujer participando de un evento de una feria y tiene montado casi un escenario tiene el comal tiene ciertas vasijas elementos elementos que se consideran tradicionales acá e incluso tiene una vestimenta que no es su vestimenta cotidiana y todo esto está normatizado hay un organismo en México que hoy en día certifica a una mujer como cocinera tradicional probando a través de ciertos de unos exámenes estandarizados de unas pruebas para esto probando los conocimientos sobre cocina y al mismo tiempo genera un compromiso y este compromiso es que cuando se presenten ferias o eventos debe montar su puesto a la manera de una cocina imitando una cocina tradicional y que debe vestir con los atuendos tradicionales de su comunidad lo que suele ocurrir es que las cocineras tradicionales visten con los atuendos de fiesta de sus comunidades no no tradicional festivo no tradicional cotidiano y ahora vamos a avanzar un poquito más acá este reconocimiento como cocineres tradicionales tiene una doble vía por un lado sí tiene que ver con una organización a ver Arturo en Guanajuato tenemos cocineras tradicionales de nuestras cuatro regiones en el estado en la región de altos de Guanajuato en Common Fork Chamacuero y San Miguel de Allende entre otras las tortillas rituales o promies o el caldo de rata de campo que siempre desde que conocí que existía eso me dio muchísima curiosidad así que me interesa el comentario de cómo es bueno el reconocimiento como cocineras tradicionales fue un proceso que tiene un poquito más de una década empieza con la no empieza en realidad empieza en los años 2000 en los años 2000 se hace la primera postulación de México para que se reconozcan las cocinas tradicionales como patrimonio cultural inmaterial pero no se consigue y entonces se vuelve a hacer la postulación que termina siendo otorgada en el año 2010 pero ese impulso que da el trabajo para presentar las cocinas tradicionales de México a la UNESCO sabes que no recuerdo el nombre de la organización pero yo lo tengo quien certifica las cocineras tradicionales incluso por curiosidad mandé un correo para saber cómo es que funciona el examen la evaluación lo que venía diciendo es que este movimiento de postular a México nuevamente como patrimonio cultural inmaterial generó que empezaran a organizarse movimientos de cocineras tradicionales en distintos estados uno de los primeros que tiene su organización de cocineras tradicionales antes de que salga la declaratoria es Oaxaca que son del año 2008 las cocineras tradicionales de ahí entonces yo decía que hay un movimiento doble por un lado el reconocimiento externo pero por otro lado tiene que haber un reconocimiento de la comunidad y este es uno de los puntos que dicen que para certificar a una mujer como cocinera tradicional se requiere que su propia comunidad diga que la comida de ella es buena es esta mirada de su comunidad que la que la legitima también la que se busca que esté dándole un reconocimiento y en este reconocimiento es que aparecen estas figuras que ya existían o sea no es algo impuesto hay un doble juego pero no es algo impuesto estos nombres como comideras mayoras o moleras que son formas de en las que ya aparecen estas figuras que tienen prestigio por su participación en la cocina pero al mismo tiempo ese prestigio puede llevar a la acción en otro ámbito como es el caso de las mayordomías en las fiestas patronales entonces este elemento se trata de una construcción identitaria externa que resulta resultado de fenómenos de patrimonialización de la cocina a modo de a modo de casi de colocación crítica aparecen estos dos estas dos puntualizaciones la mercantilización de la cultura como una visión o sea una visión crítica de esto podría ser el problema de la mercantilización de la cultura una gestión neoliberal del patrimonio cultural el peligro de una gestión neoliberal del patrimonio cultural o sea quién quién usufructúa quién promociona quién se apropia de estos elementos de esta cocina que es identificada como tradicional esto lo estoy colocando como miradas críticas posibles problemas incluso también es una cuestión frecuente últimamente en los últimos años las denuncias de apropiación cultural como un riesgo o un problema que también puede aparecer bien bueno veníamos diciendo y ustedes tienen más ejemplos yo pongo solamente algunos para que para invitarlos invitarlas a traer los suyos entonces podemos seguir Hugo estos estas cocineras tradicionales empezaron a hacerse notar en encuentros regionales y encuentros internacionales como yo les decía uno le estoy nombrando primero es Oaxaca que tuvo una organización temprana en este sentido los encuentros de cocineras tradicionales empezaron a funcionar o bueno en los trabajos que yo he leído a este respecto aparecen algunos elementos bien interesantes que tienen que ver con una nueva construcción identitaria desde ellas mismas no como algo impuesto sino como desde la apropiación y resignificación a través o desde la valoración de una práctica tradicional que no estaba siendo tan valorada o sea si se hacían elaboración de tortillas elaboración de platos pero no estaba teniendo no estaba siendo colocada como algo de tanto valor y al mismo tiempo los encuentros de cocineras tradicionales funcionan como un evento económico gastronómico donde las ganancias también son para ellas y en este sentido hay una transformación que es social pero que también es individual tiene un impacto en la vida de las mujeres individualmente bueno yo coloqué acá un par de ejemplos simplemente el caso de las mujeres de humo desde la campana Eduardo estaba queriendo decir algo el caso de las mujeres de humo me parece me ha parecido también bonito la elección del nombre la elección del nombre fue por ellas comenzaron a congregarse en un lugar esto es en la región de Totonacapan es la región comprende los estados parte de los estados de Veracruz Puebla y Hidalgo se nombran como mujeres de humo y esto es por el la cocina de humo o la cocina de leña el horno el fogón de leña comienzan a trabajar en este centro de artes indígenas desde hace ya más de dos décadas juntándose para cocinar para dar de comer funcionar como un comedor era un centro donde al mismo tiempo se daban clases de otras cosas y acá se organizan las mujeres de humo esta reapropiación del fogón del fogón de leña de una forma tan fuerte tan marcante en la identidad es significativa porque el fogón de leña estar cerca de la cocina estar siempre en este espacio era visto o es o fue vivido en muchísimas ocasiones como prácticamente como destino del que no se podía salir al mismo tiempo es una apropiación sumamente positiva que no está exenta de riesgos porque en muchas ocasiones las mujeres que trabajan con estos fogones de leña tienen problemas respiratorios podemos avanzar un poquito más bueno el caso de Coahuila también este en el caso de Coahuila empiezan también con un pequeño municipio y van expandiéndose a los demás hasta que se organizan como agrupación estatal ahora puedo comentar es la política de fomento a la gastronomía nacional a través de esta política de fomento a la gastronomía nacional que involucra a la Secretaría de Turismo que se organizan y se registran las cocineras tradicionales hay una como decía hay un impacto en las identidades comunitarias y también individuales y esto se puede pensar como el surgimiento de identidades ocupacionales que retoman un pasado y lo 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 ponen en valor en el presente y que valorizan la trayectoria personal de las cocineras las maneras de preparar los alimentos los componentes incluso afectivos que cada una pone en el oficio y Arturo nuevamente investigadoras de la cocina tradicional mexicana como Guadalupe Pérez San Vicente y después los hermanos Muñoz Castillo o la doctora Gloria López Morales creadora del conservatorio de la gastronomía mexicana promovieron entre otras la declaratoria de la UNESCO pero las cocineras tradicionales mexicanas y su gastronomía casi siempre ritual se lucen y sus platos se disfrutan excepcionalmente en las cocinas tradicionales de sus propias comunidades ese es el verdadero valor del intangible si me parece un muy buen comentario que estoy les abro hasta acá llegamos a la primera parte así que si quieren ahora abrir sus micrófonos y traer lo que hayan estado pensando es el momento para eso adelante Arturo gracias muy interesante la la plática por la provocación todo un tema y yo creo que no sé si lo vas a tocar después pero uno de los temas interesantes es también ver la cocina tradicional mexicana mesoamericana o de raíces muy marcadamente indígenas o ya la cocina tradicional mestiza que es otro tema ¿no? el que se hizo ya en los conventos el que se hace incluso con los dos géneros aquí en la zona de del Bajío y en los altos de Guanajuato por ejemplo para el género masculino es muy tradicional las barbacoas de cosecha y son prácticamente rituales de 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 varones entonces antes de celebrar la cosecha del maíz por ejemplo se hacen hoyos hornos de hoyos y empiezan en la mañana entonces desde poner la cacerola para el caldo acomodar las pencas de maguey meter el borrego ¿no? destasado tal etcétera poner los montalayos después arriba se van salando y enchilando etcétera se cierran con pencas de maguey después se ponen pollos que ya es lo mestizo pues igual que el borrego este y se salan y enchilan se cierran y al final se se ponen mazorcas de maíz y entonces la idea es que después de una cocción de 6-7 horas termina la jornada de ese primer día conmemorativo de cosecha y entonces se empieza a abrir el horno al revés de arriba hacia abajo y empiezas obviamente a bajar toda la comida primero con cerveza luego con mezcal ¿no? y empiezas con los elotes primero luego te sigues con los pollos ya luego empiezas con el montalayo y luego te vas siguiendo con ya la barbacoa y la idea es sacar en ese momento el caldo y entonces estarlo degustando junto es un ritual muy muy padre muy interesante de muchas horas y es netamente masculino ¿no? como una como una no sé si esté incluso en el catálogo de este famoso conservatorio de la gastronomía mexicana pero de que existe y es una súper tradición mestiza y y es este muy muy integrador de de la comunidad ¿no? y lo que comentaba al final del día identificar a las cocinas tradicionales y tratar de de acercarnos a ellas en sus lugares donde residen ahí es donde se saborea y se vibra realmente el intangible de la cocina tradicional de raíz mexicana gracias por el tema ¿eh? muy interesante gracias Arturo Carolina si quieres pues gracias doctora buenas tardes buenas tardes ah sí yo lo que quería era comentarle hacerle un comentario y una pregunta también en el caso de Michoacán hay un lugar en la sierra purépecha que es la comunidad de San Antonio no recuerdo si se llama las casas o las trojes porque son puras trojes y hace algunos años participó Icomos para apoyarlas en que pues las cocinas estaban muy llenas de humo y las empezaron a alisar tan bonito como si fuera maque quedaron muy bonitas la verdad pero también les ayudaron a abrir para poder sacar ya el humo y no les estuviera afectando por lo que comentó hace un momento de lo que son el trabajo de las cocineras tradicionales o las cocineras eso pasó aquí en Michoacán también yo le quería preguntar si tiene alguna información sobre lo que sería la cocina o los alimentos de partería en la época prehispánica aquí en México en el caso de los mexicas o donde sea hay mucha información creo que por un lado en cuanto a los bueno gracias por el comentario sobre el caso de Michoacán creo que todo suma y en cuanto a los alimentos prehispánicos hay lo que pasa ahí es que hay mucho que podemos saber por la historia de biodiversidad por la biodiversidad la formación de ecosistemas ¿no? ¿cómo es que esto creció en este lugar? por ejemplo la diversidad de maguey ¿es casualidad? ¿no? todo lo que es la región tiene que ver también con el cultivo la selección por una tensión puesta en mantener esa gran diversidad de maguey para la producción entonces por otro lado es este la ¿no? en el precioso sistema por otro lado y finalmente finalmente algo que nos aporta mucha información son los registros etnohistóricos sí yo voy a tomar acá en esta presentación como por ejemplo y a veces parece parece lamentable ¿no? tener tener mayor información de que después de la conquista sea una única y definitiva no es mi posición pero son estos registros que son mucho más detallados no sé si está acordando mucho el audio son estos registros mucho más detallados los que nos dicen qué cocinaban cómo se comía cuándo se comía y yo voy a retomar este caso de Sahagún con el ejemplo de las tortillas con lo que decía recién Arturo también se corta en ocasiones sí bueno espero que se pueda acompañar lo que decía recién Arturo también me parece bien interesante ¿no? la cocina yo dije al inicio qué entendemos por cocina y después de enunciar un montón de cosas de la producción la preparación las formas de comensalidad incluso un espacio un espacio físico dije la cocina es un hecho social integral y entonces la cocina no es algo exclusivo de mujeres ¿no? así como otras actividades no son tampoco exclusivas de hombres pero la cocina fundamentalmente hay un antropólogo muy conocido seguramente no voy a decir no voy a hacer ninguna revelación Claude Lévi-Strauss cuando habla de la trilogía alimentaria en mitológicas en su obra mitológicas él habla de primero una oposición como es su aproximación clásica ¿no? binaria lo crudo y lo cocido y y en esta y después suma lo crudo lo cocido y lo podrido a estas que tienen que ver con las formas de de consumir un alimento y en esto va ubicando cuáles son las las maneras que están se podría decir generizadas y él trae ejemplos de grupos étnicos donde dice la olla es utilizada por las mujeres y el espacio externo donde el alimento es asado es utilizado por los hombres y va trayendo algunos ejemplos y en esa trilogía donde está lo crudo lo cocido lo podrido incluso la olla la pone la comida que se cuece en agua la pone en el vértice de lo podrido por esta consistencia esta semejanza que tiene la carne muy cocida con la carne podrida y es un ejemplo a mí me ha me ha parecido muy interesante siempre pero bueno por mi raíz antropológica pero me parece bien interesante que él acá empieza a pensar en qué hace el hombre qué hace la mujer y cómo a través de ejemplos etnográficos esto se puede ver funcionando claramente claramente hay participación de hombres de mujeres de niños de niñas y esas formas de participación nos dan un montón de información sobre lo social para la bibliografía de la cocina tradicional en guanajuato gracias saldaña villarreal maría isabel gracias doctora gracias doctora y gracias por compartir también arturo ¿alguien tiene alguna otra pregunta? pregunta comentario también si no lo van manteniendo si no para si no para el rato una pregunta doctora muy rápido dale de su experiencia aquí en México ¿qué es lo que más le ha sorprendido en el proceso o en lo que usted llama como la los modos de producción de la cocina? y por otro lado lo que le ha traído más o le ha sorprendido más en el paladar y en las fragancias o y o en la vivencia toda de la cocina en México ¿qué lugares? lo que primero conocí de México fue la ciudad de México mi primera experiencia ahí fue con una estancia postdoctoral que la quise en la ENA lo que más me impresionó en ese momento fue casi la casi impresionó y casi me resultó desconcertante ¿cómo podían convivir tan cerca tan una cosa junto a la otra las grandes cadenas las grandes cadenas comerciales con formas muy tradicionales y artesanales de preparar y consumir los alimentos y esto hablando de la de la ciudad o sea eso era lo que me impresionaba esa persistencia esa continuidad casi casi poder encontrar en la ciudad de México no sé Starbucks por decir lo mínimo porque hay cadenas para todo y alimentos ultraprocesados sumamente disponibles conviviendo con un tianguis conviviendo con tortillas hechas a mano eso realmente me causó mucha impresión porque me me hizo pensar mucho en los como en en un cambio social que no es absoluto en la incorporación de elementos pero lo tradicional y casi folclórico a la misma altura y con y con la misma valoración no es eso realmente me parece impactante de México no hace falta ir a una comunidad alejada para comer una tortilla hecha a mano claro que tiene otro sabor en otros lugares y uy que me haya impactado en cuanto a sabores hay muchos porque México para mí siempre fue mucha novedad mucha novedad desde el consumo de hierbas como la hoja santa el pápalo o condimentos muy específicos como el achiote ¿no? que ahora una vez ya habiéndolo probado es la referencia a un lugar y eso me parece impresionante de la cocina ¿cómo nos puede remitir? ¿cómo podemos probar? yo decía interactuamos con el patrimonio si vamos a un sitio arqueológico le sacamos una foto a una pirámide si vamos a comer un plato que es tradicional sí lo que se patrimonializa es el modo de hacer pero el plato lo tenemos en la mesa y al probarlo nos activa memorias después nos fija un recuerdo y después esto nos activa memorias muy sensoriales y en ese sentido no si México para mí es de mucha novedad de sabores y muy pregnante entonces ahí no sabría qué decirte como de una sola cosa la novedad me parece impresionante ¿cómo puede haber distintos sabores? sabores a los conocidos gracias no al contrario los huevos enojados en mumo u hoja santa mira no conocía el que se le llamaba mumo se le llama mumo en la región de Chiapas y algo de Veracruz pero es la misma es la hoja santa sí bueno lo haja santa me parece muy rica yo he tenido muchas hay una tradición por ahí va también la pregunta en la ciudad de México estaba la fonda de Donchón y decía en sus paredes todo lo que corra se mueva o vuela va directo a la cazuela y entonces él hacía la distinción de la cocina prehispánica y de la cocina mestiza por eso por ahí iba un poquito y entonces bueno ahí y en la merced en el gran mercado de la merced los acoxiles el guauzontle o sea mucha comida que tenía que ver con esto que bien mencionabas como la biodiversidad asociada a la cultura pues estaba el lago los chichicuilotes que son unas aves acuáticas en fin pero todavía se llega incluso en toda Mesoamérica pues los insectos que es otra gran gama aquí en San Miguel en la zona de Guanajuato tenemos los las chinches de árboles y se les llama tantarrias que es parte de la comida tradicional asados en la mecameca pues están los jumiles que se deben de comer vivos porque si no se amargan entonces tiene uno que dominar el taco y a los insectos para que no se salgan y entren al corral o sea a la boca están los gusanos de maguello obviamente las chicatanas oaxaqueñas etcétera 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 en fin por ahí va un poquito la pregunta pero qué maravilla escucharlo de una antropóloga que no es mexicana y esta maravillosa cocina mexicana si yo soy apasionada por el tema y es una propuesta para van a ver ahora cómo sigue cómo sigue este asunto el tema de las cocinas mexicanas es sumamente amplio y yo lo que lo que quise hacer acá fue un recorrido marcando un camino entonces esta idea de tenernos en un rasgo que define a Mesoamérica que ha sido exclusivo y cómo esto nos puede llevar a ir volviendo a colocar las preguntas sobre la manera de hacer el modo de hacer y cómo las mujeres lo transmiten es una invitación a un recorrido hay otros puede haber otros y por esa razón también es que quise empezar la conversación quise empezar la clase diciendo tenemos esta apertura tenemos esta apertura porque me parece que las experiencias realmente y el conocimiento de todas y de todos acá suma muchísimo bien si te parece Hugo podemos hacer el corte sí de hecho son las 8.35 te parece si nos tomamos 15 minutos parece bien entonces estaremos regresando 8.50 voy a pausar la grabación y bueno no cerró la sesión solamente la pausa y entonces 8.50 nos vemos nos vemos por acá dale si acá bien bueno entonces nuevamente por acá bien vamos a avanzar ahora y les voy a proponer algo un poco más dinámico a ver qué pasa yo dije que tomando haciendo este juego de pensar el concepto de Mesoamérica poner ahí esta técnica del mixtamal el metate en medio de todo esto y la mujer junto con el metate teníamos este grinding complex o complejo de molienda y si recuerdan este cuadro este esquema que vimos hace un ratito finalmente del mixtamal obteníamos la masa y de la masa ahora si podés avanzar Hugo un par de diapositivas hacia adelante ahí y de la masa tenemos estos productos uno antes bueno las tortillas otras tamales tamali el atole los moles y torcas ahora mi propuesta acá es pensar ok y esto cómo se hace quiero que nos detengamos en este saber hacer y para eso a manera de juego casi vamos a hacer una exploración por diferentes tipos de registro en qué estamos pensando o en qué quiero invitar a pensar en las formas de producir conocimiento y en las formas en que cierto conocimiento específico es transmitido entonces si queremos hacer una preparación culinaria la primera respuesta quizás que yo estoy invitando acá a testear es explorar un libro de recetas entonces ahí con toda la ingenuidad hagamos de cuenta que vamos a la luz de la cocina mexicana un libro que pretende funcionar como gran manual enciclopédico y vamos con esta pregunta ¿cómo se hacen las tortillas? si querés podés avanzar están acá yo fui haciendo la selección ¿qué dice la luz? dice 300 millones de tortillas de maíz se consumen cada día en México las tortillas son la base de la alimentación popular y el principal ingrediente de una infinidad de platillos para satisfacer esta demanda en todas las ciudades y pueblos grandes las tortillerías las elaboran con máquinas pero en gran parte del territorio especialmente en zonas rurales elaborar las tortillas diariamente todavía es deber cotidiano de las mujeres las tortillas recién hechas a mano son de calidad extraordinaria y se elaboran también en algunos restaurantes con el milenario método tradicional la mujer toma la cantidad necesaria un testal de masa y empieza a tortearla con las manos húmedas y los dedos rígidos la pasa de una mano a la otra muchas veces y poco a poco dando forma va dando forma a la tortilla del espesor deseado la consistencia adecuada y perfectamente redonda las hacen de distintos tamaños grosores e incluso colores una operación aparentemente sencilla pero que debe ser aprendida y practicada desde la niñez distingue a las tortillas hechas a mano y permite perdón una piel delgada que se desprende en parte de una de sus caras distingue a las tortillas hechas a mano y permite rellenarlas un método más rápido y muy difundido es utilizar una prensa manual fabricada de metal o de madera el problema que tiene esta receta es que parece decir mucho pero si queremos salir pasar de esta nota a hacer una tortilla mucha información no tenemos no vamos a hacer otra prueba a ir a otro registro documental que mencioné hace un ratito que es el de Bernardino de Sahagún voy a rezar que sobre cómo se hacen las tortillas es extremadamente críptico o muy críptico el Laruz el milenario método tradicional tomar un testal y tortearlo con los dedos rígidos la información es poca la información es poca ahora hay que ver qué tipo de información es la que está haciendo falta acá pero vamos a ir a otro tipo de documento ¿no? yo quise partir de este que es lo más cotidiano en el sentido de información que podríamos tomar de una librería y del libro de receta el más estandarizado que se me ocurrió buscar ahora hace un ratito decíamos o decía yo que este libro que se llama Códice Florentino o también Historia General de las Cosas de Nueva España tenía una descripción profusa de estos alimentos entonces si querés avanzamos un poquito más y vamos a ver qué es lo que dice este otro documento que lo ubicamos en un contexto totalmente distinto vamos hasta el siglo XVI y Bernardino de Sagún dice que hay diferentes tipos de tortilla y dice las tortillas que cada día comían los señores se llamaban Totonquitlascali que quiere decir tortillas blancas y calientes y dobladas compuestas en un chiquiuit y cubiertas con un paño blanco yo tenía tenía una estaba con la duda de si poner o no poner o no poner una foto de esto pero me parece que esta descripción de cómo se preparan las tortillas doradas y calientes y se y se y se ponen al resguardo en un chiquiuit es sumamente conocida por ustedes y estuve en esa duda dije no bueno esto de tomar este pequeño canasto para las tortillas y taparlo con un paño blanco es algo que no requiere ilustración sin embargo a mí me gustó encontrarlo encontrar este comentario y siguen los tipos de tortillas si querés avanzar un poquito así lo pueden acompañar Hueitlascali tortillas grandes blancas delgadas anchas y muy blandas tortillas blancas gruesas grandes y ásperas clashcalpacholi tortillas blancas y opardillas y de muy buen comer clashcalmimili largos rollizos y blancos clasepoali y laschcali hojaldradas y de delicado comer en este caso la información sobre las tortillas parece ir acrecentándose crece la clasificación por supuesto que nos faltan ilustraciones en este caso por la antigüedad y sin embargo el modo de hacer nos sigue quedando un poco desconocido todavía pero sabún agrega más información y dice la que vende tortillas y tiene una nota sobre ella la que vende solamente tortillas vende tortillas de muchas maneras como se dijo en el libro octavo capítulo trece y otras tortillas que tienen dentro ají molido o carne y las que son untadas con ají y hechas entre las manos y las que están untadas con chilmoli y las tortillas de huevos y las de masa mezcladas con miel que son como guantes y tortillas cocidas debajo del rescoldo y otras muchas maneras de tortillas creo que este texto de Sabun que es riquísimo y que da información para una infinidad de temas pone a las tortillas y al maíz hecho por ficha de una manera muy vívida dando esta diversidad de formas de presentación y bueno ustedes ya están viendo que a mí me gusta ir pensando llevando la pregunta a distintos contextos temporales cómo aparecen las tortillas en el presente en el siglo XVI descriptas de esta manera con esta diversidad lleva a pensar una pregunta también que tiene que ver con la identidad mexicana ¿no? Esta pregunta de bueno ¿en qué momento las tortillas se habrán reconocido como un alimento típicamente mexicano o un alimento ligado a la identidad mexicana? cuando tenemos la luz de la cocina mexicana bueno estamos en un momento muy tardío es el momento actual o unas décadas atrás ya existe México como país ya hay un proceso de pensar esta identidad y en esta identidad una identificación culinaria y en esta identificación culinaria las tortillas bien pero y antes Sabun sin lugar a dudas presenta una gran diversidad pero no nos habla de una identidad mexicana porque no es momento para hablar de eso entonces vamos a hacer otra prueba otro salto e irnos al primer recetario publicado en México si querés puedes avanzar un poquito más Hugo y un poquito más son unas tres dos más la que vende tortillas y acá el primer recetario que se publicó en México se llama el cocinero mexicano y es de 1832 lo interesante de este recetario es que se basa en un modelo francés de recetario que son los primeros que empiezan a publicarse y el cocinero mexicano es el primer recetario americano sirve de modelo a los recetarios que van a venir después por ejemplo de Perú poquito tiempo después y lo interesante es que si piensan la fecha la identidad nacional mexicana no era un tema en ese momento de que estuviera siendo la gran que estuviera llevando la producción intelectual de alguna manera la la independencia era un proceso todavía reciente no digo que no fuera acabado digo que era reciente en este sentido de cómo pensar las identidades nacionales y el cocinero la producción de un recetario con este adjetivo de mexicano va hacia este tema de la identificación de una identidad de lo que es identitario del ser mexicano y hay algo bien interesante porque el cocinero mexicano son tres tomos y como dije retoma un modelo francés y reproduce las recetas a muchas las recetas y cambiando ingredientes como si fuera una traducción a otro contexto cultural y eso es muy interesante pero vamos a ver qué dice las tortillas y si querés en la vas a la anterior igual yo lo leo dice de los almuerzos ligeros dispuestos con tortillas o masa de maíz estos son verdaderamente nacionales y parece que por sí mismos están llamando al pulque y continúa diciendo que el paladar de los europeos está menos acostumbrado pero que el de los criollos o los nativos lo está absolutamente habituado y lo consumen a diario en esta parte del cocinero nacional a mí bueno me ha llamado la atención pero me ha gustado este comentario de lo verdaderamente nacional porque cuando va después a hacer la enunciación de todos los tipos de las recetas que es la que están viendo ustedes es la que están viendo cuando hace la lista de recetas y desarrolla cada receta las recetas son muy simples pero son muy variadas y esta recopilación de lo verdaderamente nacional es para mí casi una perla o una joya en un libro que porta este nombre con esta fecha quesadillas de prisa quesadillas cernidas quesadillas de chicharrón sesos etc chalupas de mantequilla chalupas de chile colorado idem de chile verde idem de morrón envueltas envueltas de nana rosa envueltas de tortilla en metate envueltas de pipián tortillas enchiladas tortillas de plato cocido trata hoyos rellenos chilaquiles blancos idem en rojo colorado idem rellenos idem tapatíos en el cocino hermano el comentario es sobre la diversidad de platos y el carácter nacional pero no hay ninguna nota no hay nada que nos diga en este caso tampoco cómo se hace tortillas y esta pregunta que parece tan sencilla me parece que pone en evidencia una fuerte ausencia ¿no? estamos en el siglo XIX del siglo XVI al siglo XIX y curiosamente en el último en el primer libro que les mostré el procedimiento o algo alguna información más como para que alguien pueda ir y probar no aparece yo tomé entonces me voy a tomar una gran licencia porque tomé entonces otro texto que es un libro fantástico que se llama que vivan los tamales de Jeffrey Pilcher él trabajó con cocina e identidad nacional mexicana el libro es yo lo recomiendo muchísimo porque se lee con se lee como si fuera una con la fruición que uno leería una novela o yo por lo menos y voy a retomar una partecita donde él dice algo interesante sobre las tortillas si esto me responde bien él dice los antropólogos las técnicas tradicionales voy a una partecita las técnicas tradicionales tradicionales de elaboración de tortillas reflejaban la naturaleza dura pero segura de las cocinas campesinas en México en el siglo veinte los antropólogos descubrieron que una mujer tenía que cocinar para una familia grande solía pasarse toda la mañana de cinco a seis horas haciendo tortillas el trabajo empezaba la noche anterior cuando le daba un hervor al maíz en agua con cal para hacer el nixtamal se levantaba antes del amanecer para moler el maíz en el metate hasta obtener la masa inmediatamente antes de cada comida para diestra esa masa para formar tortillas planas y redondas que cocía brevemente en el comal las tortillas se podían guardar para el siguiente ni siquiera porque unas cuantas horas después se volvían duras e incomidas y continúa ¿no? dice palmear las tortillas para darle forma requiere tanta delicadeza como fuerza a la molienda la cocinera empieza separando bolas húmedas llamadas testales que para una tortilla normal son más o menos del tamaño de una pelota de golf luego va palmeando suavemente cada una entre las manos aplastándola y haciéndola girar para lograr un círculo esto depende de la consistencia si se abren pero si está demasiado húmeda se pega a las manos y continúa un poco más también él se está refiriendo a trabajos que son clásicos de la antropología mexicana como el de Oscar Lewis en Tepoztlan o Robert Westfield que están ya empezando a reparar en el tipo de trabajo y en la especialización y ensayando estas de la manera de hacer las tortillas por un poquito ahora esta este tipo de trabajo yo digo una descripción pormenorizada esta descripción que posteriormente en la antropología se va a llamar descripción densa nos permite entrar a otra dimensión del otra dimensión del saber hacer que es el uso del cuerpo y en este ya entrando a este tema del uso del cuerpo en la cocina es que yo estoy tomando estoy trayendo a otro en este caso no es antropólogo es un sociólogo pero de la sociología clásica podríamos decir los orígenes casi de la sociología que es Marcel Moss ¿por qué? porque yo quiero llamar la atención sobre un componente que es la corporalidad en la cocina y en particular podríamos decir la mano la misma mano de la cocinera si querés avanzar un poquito Hugo para que puedan seguir las citas que yo y uno más este libro yo el libro que vivan los tamales yo lo tengo en pdf se los puedo pasar si es que no lo tienen y nada lo recomiendo un montón y es una para atrás entonces este el saber hacer y la mano de la cocinera ¿qué pasa? ¿por qué poner atención en la mano? porque yo dije que hay que pensar en qué tipo de conocimiento es este conocimiento que patrimonializamos este conocimiento que valoramos que no se puede escribir hay cosas que se pueden escribir y cosas que no se pueden escribir y este tipo de conocimiento que más difícilmente se escribe que es difícil de incluso de categorizar a veces tiene que ver con lo que Marcel Moss llamó las técnicas del cuerpo y este es el sociólogo que venía presentando esto quiere él se refería a las técnicas del cuerpo como las maneras en que los hombres de una sociedad por sociedad hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional y piensa en la transmisión cómo se aprende a hacer uso del cuerpo y bueno dice es por imitación el niño o el adulto imita los actos certeros que ha visto realizar con éxito por personas en las que tiene confianza y que tienen una autoridad sobre él ejemplos clásicos de esto un maestro o maestra otro ejemplo clásico mamá y papá y él dice denomino técnica porque él va a hablar de que hay unas técnicas del cuerpo que son propias de cada sociedad que son adquiridas que son adquiridas en este sentido de aprendidas de una forma muy internalizada y por imitación denomino técnica al acto eficaz tradicional pues ven ven pues como este acto no se diferencia del acto mágico del religioso o del simbólico dice es necesario que sea tradicional y que sea eficaz no hay técnica ni transmisión mientras no haya tradición y él se refiere con tradicional a estos saberes que son transmitidos de generación a generación y que además requieren ser hechos siempre de la misma manera y a eso se refiere con eficacia ¿no? hay veces que hacemos algo de cierta no sé ¿cómo agarrar el taco? ¿alguien recuerda cuando le enseñaron a agarrarlo? ¿cómo se agarra? agarrar el taco es más fácil quizás que otro gesto que es más difícil de tomar que es cómo comer con la tortilla usando la tortilla como si fuera único cubierto ni tenedor ni cuchara la tortilla para tomar los alimentos ¿alguien recuerda cómo eso se enseña? quizás no quizás sí alguna pequeña cosa pero esa imitación es tan antigua en nuestros recuerdos vitales que aprendemos que se hace así casi como un pequeño ritual cotidiano la seguridad de que va a funcionar y se desarrollan de esta manera un conjunto enorme de técnicas del cuerpo la cocina como práctica el acto de cocinar está imbuido plenamente de estas técnicas del cuerpo ¿tienen algún comentario acá? ¿consulta o algo? si no ya pasamos a una parte todavía más entretenida yo tenía un comentario más seguimos adelante bueno yo me acuerdo que viajando por por las Europas que alguna vez estuve por allá me di cuenta que alguna vez vi a un señor que estaba comiendo como no sé sopa o algo pero lo estaba haciendo como a modo de mexicano o sea con un pan y así como que el pan era era como el utensilio pues así como lo usamos aquí entonces pero me pareció curioso porque vi al señor y dije ¿será mexicano? y si era mexicano así como nosotros con la tortilla como ese utensilio ¿no? para comer y te lo comes también obvio ¿y si era mexicano? obvio claro yo le pregunté me acerqué a él porque me pareció curioso yo soy sociólogo entonces también me gusta ver a la gente cómo reacciona cómo es mi cosa mi tema bueno está buenísimo tu ejemplo tu comento o anécdota porque te muestra cómo para vos esa técnica del cuerpo te sirvió para identificar a un mexicano estando en un contexto absolutamente diferente cómo esa corporalidad que son gestos ya digo a veces hay cosas que son fáciles de escribir una receta las cantidades ¿no? el paso a paso ya un poquito más difícil a veces las cantidades sin duda depende quién pero otras cosas no son fáciles de describir y sin embargo las aprendemos y aprendemos cómo cortar cómo preparar cómo revolver ¿no? cómo revolver fíjense este detalle si vamos a revolver una taza tomamos algo como esta lapicera y el movimiento puede ser de muñeca de dedos ¿no? es una técnica de micro movimiento si vamos a revolver una olla grande para preparar un mole por ejemplo para una gran fiesta el movimiento ya es más parecido a una danza se incluye es como a veces aprender a cocinar es como aprender a bailar si es un movimiento pequeño si es un movimiento grande e involucra el torso si hay que mover algo con todo el cuerpo y llevarlo a otro lugar son técnicas del cuerpo diferenciadas y específicas yo hice una selección que me gustaría que pudiéramos repasar ver un poco y comentar qué es lo que están observando son unos poquitos minutos por video que ahora con ayuda de Hugo podemos ir viendo comentando y pasando al siguiente este es el primero me dice que necesitas autorizarme o si me pasas la liga de rápido lo puedo poner a ver ahí va que tengo que autorizarte a como es que apareces como solo lectura me aparece el mensaje necesitas permiso para ver este video a ver bueno bueno ahí lo voy abriendo a ver si qué lástima que en nuestra prueba de video todo funcionó exacto si se veía y ahora y ahora no qué pena sí sí bueno aquí estoy con la computadora y viendo si puedo cambiar los permisos que tiene esto pero querés ver si el siguiente lo el primero es del nixtamal ay pero mi computadora se pone horriblemente lenta por momentos sí el siguiente al menos bueno pasamos al siguiente entonces conmigo entonces Gracias. Gracias. ¿Era cortito? Era cortito, sí, y si lo vieron todos tan trabado como yo es una pena, pero igualmente aún así trabado y todo, bueno podemos pasar de ese a uno más y me gustaría que comenten qué observan en cuanto al uso del cuerpo. Gracias. 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 En el comando, no agarra el tiempo de los abiertos. Quienes enterrados, vienen a preparar directo ya. Se arranca más en la comida. En la comida, si el día los hago, ya tengo preparados. Bien, ¿quieren comentar? Hasta ahora podemos dejar acá. ¿Tienen ganas de comentar qué observaron? Perdón, la precariedad técnica que a veces aparece, ¿no? Ahí Arturo. Sí, Arturo dice ritmo, sincronía de movimientos en variados procesos y multitareas. Bueno, multitareas es un clásico, ¿no? Mientras se está preparando esto, mantener una conversación o ir atendiendo otra cosa. Pero, ¿y qué más? En cuanto a, ¿vos te animás a describir un poco más qué pasa con esos movimientos? Fíjense que los dos videos del inicio son tortillas grandes, ¿no? Se están haciendo estas tortillas grandes, la ayuda, la tortilla huascaqueña. Pero yo puse dos fragmentos donde se hace de una manera distinta. En el caso de la trayuda, se tiene que hacer, o lo que veo es que, bueno, es un proceso más tradicional. Es un molino más tradicional, es una cocina más tradicional. Y se usan prácticamente las dos manos al momento de poner la masa planada sobre el comar. Y en el otro caso, ya lleva un ritmo y una sincronía prácticamente de memoria corporal. Hay una forma muy interesante de agregar a estos movimientos los utensilios. Y unos ya van en los poros de las manos de estas tortilleras. De hecho, esta señora que está ahí en la imagen, si se fijan, tiene la mano impregnada de la misma cal que va dejando el mixtamal. Por eso no se le pega. Y ahí el metate, se le ve también toda esta cal que va dejando. Esto les permite a ellas que dejan con una suavidad que parece muy sencilla, la tortilla sobre el comar. Pero la dejan de la parte de abajo de la mano hacia la salida. Todo esto lo hemos experimentado porque las veces que vamos con visitantes a lugares donde están echando tortilla, les pedimos que las echen. Y es imposible que uno lo pueda hacer a la primera porque no tiene la cal en las manos. Y entonces no resbala, ¿no? En fin, hay elementos, pero lo que veo mucho y me llama mucho la atención es la memoria de estos movimientos que ya tiene el cuerpo. O lo hacen sin fijarse en el comar, siguen platicando, están en lo cotidiano en otras cosas, revisando cómo va la cocción en el otro fogón. Y ellas ponen las tortillas como si fuera una cosa automática, ¿no? Y en el segundo proceso se ve la prensa mecánica. Es ya, digamos, una técnica mixta. Aunque se siguen palmeando para darles el acabado final, ¿no? Sí, bueno, está buenísimo el comentario. Está buenísimo. Me gustó mucho el comentario que hiciste de las visitas cuando se van con grupos. ¿Cómo introducen la experiencia? Y el detalle de lo sensorial, ¿no? Le das valor. Le das valor porque es muy sencillo. Se ve tan sencillo esto. Lo he visto tan... A ver, haz una. Una. Una sola. No, no sale redonda. Se te queda pegada parte en la mano. No, te estás quemando ya. Nosotros la tratamos de poner así como volteada a veces. Y esto es casi una danza con las manos. Y con el cuerpo todo, ¿no? Otra cosa interesante. A los hombres nos cuesta más trabajo. Porque las mujeres tienen una cintura mucho más flexible. Y es bien importante la altura del comal para la altura de la cocinera. Y entonces es increíble la gimnasia que hacen con esta danza cotidiana en la cocina ellas. Sí, sí. Estoy de acuerdo y gracias. Mira, Jacqueline, yo aprovecho para hacerte un comentario porque desde hace rato que mencionaste algunas cosas. Yo soy, bueno, originalmente de Tehuacán, ¿no? Y comentaste precisamente al principio esta parte de las investigaciones, ¿no? Y, bueno, Tehuacán, de hecho, se considera parte de la identidad. Se dice que es la cuna del maíz, ¿no? Y la cultura de la tortilla efectivamente está súper, súper arraigada. Hay cada año en los festivales de la ciudad se celebra una competencia de gente haciendo tortillas. Se le llama el kilómetro de la tortilla, ya se imaginarán, ¿no? Entonces hay que preparar tortillas y generar una línea recta sin exceder ciertas medidas hasta que la primera tortillera que complete las tortillas que no sé son, no me acuerdo ni cuántas son para completar el kilómetro. Se hace una carrera de tortilleras tradicionales cargando las tortillas en metate. De hecho, en Tehuacán es muy curioso porque es, bueno, a manera de chiste dicen, es el único lugar donde las tortillerías quiebran porque estamos acostumbrados a comer tortillas de mano. Y en toda la ciudad y en todos los mercados tú ves grupos de mujeres que preparan tortillas a mano y las van incluso a dejar a las casas. Y sí son un poco, obviamente, más caras que las tortillas de tortillería, pero tampoco demasiado. Entonces prefieres una tortilla hecha a mano que la otra y son todavía muchísimo más delgadas que las tortillas de tortillería. Y obviamente un sabor diferente, ¿no? Este, pero, bueno, es nada más como comentario, ¿no? Que precisamente entre más tiempo, pues yo creo que más arraigado tiene esta parte, ¿no? Y esto del movimiento, también me venía la, me estaba acordando cuando veía el metate. De igual, cuando están moliendo para hacer la tortilla, es exactamente lo mismo. Lo hacen ya sin ver. O sea, están con el maíz porque no solamente es mover el metlapil, pues de manera está como casi circular. Sino lo que se va chorreando, literal, a los lados, lo acomodan al centro, pero también es, no sé, cada cinco, seis, seis movimientos. Y lo ponen y vuelven y lo ponen y vuelven. Y ya ni siquiera ven, ¿no? Entonces ya está como muy sistematizado este, como decía Arturo, ¿no? Ya hay una memoria muscular que ya ni se fijan, ¿no? Como tú bien decías, ¿cuándo se aprendió? Viendo, lo enseñaron, lo vieron, era una combinación de estas cosas, ¿no? Pero sí está súper, súper arraigado en unas zonas más que en otras. Sí, sí, bueno, gracias, Hugo. Está buenísimo también el comentario. Ahí decía Javier el uso del antebrazo. Eso a mí me parece bien notorio. Cómo el hacer una tortilla pequeña, ¿no? El torteo es más restringido. Y cuando la tortilla es grande, ya el movimiento es mucho más de antebrazos, brazos y de hombros incluso. Pero sin fragmentar, ¿no? Pensar en el cuerpo entero, en el cuerpo en su totalidad. Erika, hace unos años en Guatemala nos tocó ver un ejercicio de señores echando tortillas. En la antigua Guatemala, ni rastro de una máquina para hacer tortillas o como las conocemos, tortillería. Bien, ¿y qué tal el ejercicio? ¿Querés comentar algo más, Erika? Bueno, todo bien. Gracias, gracias a vos. Bien, tenemos ahora dos videitos más. El anterior, Hugo. ¿Ese? ¿Sí está bien? El anterior, el que estaba la mujer bajita, ese no lo habíamos pasado todavía. A ver. Bueno, yo estoy volviendo a la masa, y ahorita voy a recender el cocinio de tomales de leña. Estoy cociniendo. Y ahorita... Ahorita voy a recender la tortilla, ahorita voy a recender la tortilla. Ahorita voy a recender la tortilla. Y ahorita voy a recender la tortilla. Y ahorita voy a recender la tortilla. ¿Cuánto tiempo tienes de tortilla? Ya tienes mucho tiempo. Mucho tiempo, ya estoy recender la tortilla. Ahorita voy a recender la tortilla. Ya están las tortillas. Ya están las tortillas. En el tomal la hecha a mano. Y ahorita se van a usar las tortillas. Y ya, vamos a ver las tortillas. Aquí está la primera tortilla. Aquí está en el tomal. Aquí está el tomal. Aquí está el tomal. Y está el tomal bien caliente. Y ahorita se van a cocer. Y ya está con ellos. Aquí está el tomal bien caliente. Y ya están las tortillas. Y hay que aprovechar la tortilla. Juan rico, ya la cocada. Y ya. Y ahorita sea otra. Aprocedan las tarướcas de tr acceptable. Y aquí está en la cocina. y está bueno la cocina para comer hechas a mano y cocidas con leña con leña el comal el comal es clavado ahí ya si quieres uno puede dejar que ponga el cortillo para que no se pegue cuando ya está negro el comal se le clava y se le pone cal y clavando se le sacude y se le sacude y ya entonces pone uno la tortilla y ahí está y ahí está bien vamos a pasar a uno más al final aquí estamos haciendo tortillas tu nieta vamos a verlo si vamos a tratarla a ver niña todas las tortillas a ver demuéstrale aquí cómo se hacen las tortillas ¿quién te enseñó? las dos ¿te gustan sus tortillas? ¿cuántos años tienes? once ¿desde cuándo empezaste a hacer tortillas? es raro ver una niña sin las tortillas ya no hay y vas a ser grande también así como ellas luego así como ellas así como ellas mira tiene buena maestra de aquí Doña Coyo ¿Usted también lo hacía así de esas tortillas? ¿Usted hacía también de esas tortillotas? muy bien bien ¿qué podemos observar y comentar en estos casos? perdón otra vez por las dificultades técnicas si se ve trabado pero ¿qué podemos observar? si no hay comentarios yo Arturo el comal de barro curado con fuego ceniza y cal test técnicos que son que son fundamentales las diferentes técnicas dice Hugo a mí las diferentes técnicas me parecen fantásticas para observar porque en los tamaños primero que lo que yo estoy trabajando en este momento es esto ¿no? el uso del cuerpo en la cocina y la tortilla tiene la huella de la mano no porque quede marcada sino porque está hecha con las manos la tomamos con la mano el tamaño no es casualidad y esto lleva a un desarrollo de técnicas que a ningún tipo son personales o familiares incluso se podría pensar ¿no? entonces la tortilla de menor tamaño viene con otros movimientos el giro y tortear y girar y en esta otra escena del final cuando dicen vamos a ver la niña haciendo tortillas me parece me pareció bien bonito como ella arma la tortilla y tiene un tamaño pequeño pero en ese en esa escena aparecen tres generaciones la niña una mujer la que está haciendo lo que dicen esa tortillota que la hace con los brazos con el antebrazo con ese movimiento de antebrazos y hacia atrás aparece una mujer mayor por lo menos podemos pensar en tres generaciones y esto nos lleva también el último video el de la niña está bien bien interesante para pensar los procesos de aprendizaje de transmisión y el espacio de la cocina como un espacio social entonces para retomar un poco esto yo voy a traer algunos comentarios de un trabajo hecho en la región de Oaxaca porque y este está editado en una de las revistas cuadernos del sur que está dedicado completamente a la cocina mexicana a la cocina oaxaqueña en particular y a mí me gustó el artículo y por eso traigo algunos fragmentos porque trabajan con entrevistas hacen entrevistas a mujeres que trabajan haciendo tortillas y yo repare en algunos elementos para traer y vincular con estas exposiciones Karina y ella dice va describiendo a Karina Karina toma un poco de masa que lleva aplaudiendo entre ambas manos para hacerla más blandita comienza a girarla sobre la base del metate para convertirla en una bolita que pone encima de este vuelve a tomar otro poco del maíz molido y repite la operación varias veces hasta obtener unas 10 esferas que va acomodando sobre la orilla del instrumento de piedra nunca regresa ni un poco de masa exactamente la cantidad que toma en su mano resulta en una esfera igual a las anteriores al responder ¿cómo es que logra agarrar la cantidad exacta del material ella contesta la mano sabe ya sabe cuánto tiene que tomar yo solo pongo la mano cerca de la masa y mi mano siente exactamente y dice hasta aquí o le falta pero a mi mano siempre agarra lo que debe ser se escuchan bueno pasa a la siguiente diapositiva Hugo si pueden acompañar el fragmento ahí describe el proceso como es parando las bolitas demás dice la mano sabe ya sabe cuánto tiene que tomar la siguiente diapositiva ahí está aparece este aparecen estos relatos que tienen que ver con con el uso del fuego y con el aprendizaje mi mamá me puso las manos sobre el comal después de mi primera quemada comencé a hacer tortillas me dijo mi madre te tienes que quemar una vez que te quemas ya le pierdes el miedo ya después ni sentía lo caliente así aprendí a hacer tortillas seguimos a la siguiente en base a esto yo quería dejarles para ir cerrando algunas preguntas para pensar desde la corporalidad y desde estas prácticas y estas formas de transmisión entonces ¿cómo tipificar los conocimientos y prácticas que forman parte del proceso de elaboración de tortillas? ¿de qué manera se transmite? ¿hay organización de tareas según la edad y el género? ¿esto implica el desarrollo de habilidades específicas que se internalizan de una manera secundaria? son preguntas para abrir el tema lo que a modo de cierre ahora yo voy a dejar algunas ideas la mujer que hace tortillas y hace uso de recursos locales acumula conocimientos específicos de dominio femenino en este sentido la cultura gastronómica incorpora las dimensiones cultural social temporal es decir la vinculación de los grupos humanos la tierra y la organización de las tareas así como también la transmisión del conocimiento las cocinas funcionan también como espacios pedagógicos inter e intrageneracionales y de socialización entre mujeres se conforman ámbitos complejos de reproducción de subjetividades sentidos de pertenencia e identidades a las cocineras tradicionales se las reconoce como portadoras del patrimonio alimentario ya que a través de la práctica transmisión de saberes recetas y demás elementos se consigue se logra que estas prácticas tradicionales y los conocimientos pervivan a lo largo del tiempo y finalmente cuando estamos hablando de la el vínculo este binomio este binomio mujer cocina llegar a una resignificación ¿no? mientras la cocina representaba o podía representar la subordinación de las mujeres al espacio privado desde un punto de vista y el espacio de la responsabilidad en la reproducción hay otros casos y estas otras prácticas muestran que ocuparlo puede promover el valor que tiene su conocimiento y las habilidades culinarias y en algunos casos también mejorar sus posibilidades para reducir capitales económicos políticos y culturales ahora sí si querés ya pasar la última que era se transmiten en el ritual cotidiano de los procesos de cocinar dice Arturo en la cocina entre las mujeres de diferentes generaciones la práctica se hace memoria cultural y la perfección con el tiempo compartido se vuelve una danza ritual donde se transmite cultura identidad sentido de pertenencia y disfrute por el proceso antes del goce gastronómico muy buena pluma también Arturo estas últimas palabras que estoy dejando acá en el cierre son las claves o los puntos centrales que quería traer en esta clase para recuperar para pensar para poner en el en el centro de una mesa de discusiones donde ciertos conceptos puedan servirnos para ir desde el presente hacia el pasado y para activar conceptos que pueden quedarnos un poco estancados en ocasiones esa fue la intención presentar dinámicamente esta idea de Mesoamérica a través de un vínculo fundamental que en este caso acaba siendo la mujer el metate y el maíz bueno gracias y espero que les haya gustado que les haya hecho movilizar ideas y si tienen un comentario más encantado pues muchas gracias Jacqueline antes de ir a preguntas y respuestas gracias por por esta visión también un poco diferente y bueno y haciendo un poquito eco a lo que te preguntaba Arturo al principio también de tener una visión sobre lo mexicano de alguien que no es mexicana también es muy interesante ¿no? porque se ve desde otra perspectiva obviamente ¿no? a veces como tú decías lo tenemos tan interiorizado que no que no reparamos en ciertos en ciertos elementos que desde fuera siempre se pueden ver ¿no? pues a ver en el chat bueno gracias de Arturo no sé si hay alguien que quiera hacer un comentario final alguna pregunta aprovechando que todavía tenemos un par de minutitos ¿qué bibliografía recomiendas acerca de la domesticación del maíz bueno la domesticación del maíz es un tema clásico yo iría a clásicos o sea bibliografía clásica de la antropología de la arqueología para domesticación no sé no sé decirte no sé decirte en este momento si algún autor pero con en estos próximos días podemos enviar algo sobre domesticación ahora pensando sí bibliografía clásica no sé si todas las personas acá tienen un recorrido por antropología o arqueología pero podría ser algo un poco más de difusión también algo que sea un poco más próximo sobre domesticación específicamente podemos podemos enviar bueno gracias Marcela por el comentario la población del valle de Tehuacán bueno gracias Hugo hasta Guñuelos usando la rodilla he visto bueno Arturo tiene por ahí levantada la mano gracias por la presentación comentar dos cosas para toda la mesa y para tus investigaciones Jacqueline México es uno de los cinco países más megabiodiversos del planeta dicho yo lo interpreto como que tenemos un supermercado vastísimo desgraciadamente ya ha impactado en los últimos quinientos años y con nuevas políticas pero bueno es otro tema a lo que voy es que a veces vale la pena echar el primer ojo al ecosistema como bien lo decías para tratar de entender mucho mejor la gastronomía de esos lugares e incluso el desarrollo del propio patrimonio cultural la otra reflexión es hay una hipótesis de León Portilla que 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 promovía que precisamente la domesticación del teosimple al maíz contemporáneo en sus seis raíces pues viene precisamente de la mujer que se quedaba en el hogar en torno al hogar y quizás en sus itinerarios de aquí para allá llevando en los morrales un conjunto de semillas poco a poco se fue haciendo esta selección en los pasos itinerantes que repetían en el mismo lugar etcétera o sea el proceso también de la mujer no nada más en transmisión oral de la cultura sino en lo que nos has enseñado muy bien que es este tu preocupación en el sentido de lo que nos dice el cuerpo entonces todos estos movimientos como dices pues tienen hasta marca de familia entonces la mujer no nada más en la cocina sino como transmisora y preservadora de la cultura mexicana en sus raíces más profundas y el último que es todo otro tema también en este vínculo con la biodiversidad las estructuras de las cocinas ya no las vimos las fotos son sensacionales se van modificando y tal pero también nos hablan de la cocina de lo que vamos a probar al final del día ¿no? cómo están hechas si son chicas angostas bajas los techos son de palma en fin una serie de situaciones me parece que es un tema muy vasto y yo agradezco personalmente la provocación a que seamos más observadores del tema y tenemos un mundo inmenso como nuestra biodiversidad y por lo tanto como nuestro patrimonio gastronómico y el gran valor de la mujer en este sentido en la cultura mesoamericana gracias por la presentación reflexión gracias 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 a vos Arturo bueno por la participación en toda la clase y por traer otra vez la relación con la biodiversidad creo que es la clave no quedarnos solo en lo cultural sino ver cómo se dan esas interacciones incluso a este nivel pensar que la domesticación puede haber tenido que ver con este tipo de prácticas muy micro y muy imbuidas de los roles de género de las prácticas cotidianas ok pues alguien más bueno hay muchos comentarios dándote las gracias ya no voy a a todos este pues yo creo que entonces con esto estaríamos cerrando Hugo yo levanté la mano perdón perdón no no adelante bueno nuevamente yo Carolina doctora de acá de Michoacán este bueno vivo en la ciudad de Morelia y quería comentarle que pues perteneciente al municipio de Morelia está la tenencia de San Nicolás de Obispo o este o el poblado y ahí aún todavía se dedican a ser metates y montajetes que es mucho muy importante para nosotros y desde luego para el sabor de las salsas y del sabor de la tortilla entonces yo sé que en muchos lugares de nuestro país se dedican a hacer esto pero bueno aún todavía por fortuna aquí en Morelia muy cerca del tesontle hacen los metates entonces invitada desde luego que un día venga a ver estos artesanos igual también hacia el oriente del estado de Michoacán en Angangueo donde se encuentra la reserva de la mariposa monarca pues es muy rico cuando nos tocan esa temporada ir y acudir porque en las tardes cuando llega un Angangueo el olor es ese que mencionaba que es muy rico ¿no? el del mixtamal es delicioso porque hace mucho frío ahí desde luego en Angangueo el calor se siente en las casas de madera el olor de que ya están cociendo el mixtamal y quisiera uno no irse de Angangueo eso nada más era lo que quería comentar muchísimas gracias muchísimas gracias sin nada gracias Carolina este pues yo creo que entonces ahora sí con eso cerramos pues les agradezco a todos a todos por haber participado en este en este último curso también les recuerdo que para el mes siguiente tendremos bueno finales de hecho de este mes principios del siguiente vamos a tener uno todavía con el título por definir pero tendrá que ver con nuestras tendrá que ver perdón con el contacto de estos dos de estas dos culturas la cultura prehispánica con la cultura española un poco siguiendo la tradición de de conmemorar la bueno la 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 conquista entonces ya les haré llegar los programas pues Jacqueline de nuevo muchas gracias pues con esto entonces cerramos y ahorita les doy algunas instrucciones pero ya serían por el chat pues descansen a todos muy buena noche gracias por conectarse nuevamente y nos vemos y nos vemos para la próxima hasta luego gracias a todos gracias hasta luego gracias maestra gracias Gracias por ver el video.